Ya no sé qué hacer con lo que siento Pasa y pasa el tiempo Y sigo aquí pensando, soñando Y siempre creo que ya te he olvidado Y estoy equivocado Sin ti me congela el frío de mi cuarto Y es que estoy queriendo descifrar La razón de aquel adiós que mi alma se llevó Dime qué fue lo que pasó En qué momento se acabó Ese amor para toda la vida que tú según por mí sentías Dime qué fue lo que pasó No diste ni una explicación Y aunque aquí sigue abierta mi herida ¿Qué puedo hacer? Así es la vida No debí creer en tus palabras Si tanto me adorabas Porque te marchaste aquel día De la nada Yo quería ser lo que soñabas El de tus cuentos de hadas Y solo fui un extraño Que te extraña Y aunque yo no sea el mejor Ya verás Que un día de estos te arrepentirás Dime qué fue lo que pasó En qué momento se acabó Ese amor para toda la vida que tú según por mí sentías Dime qué fue lo que pasó No diste ni una explicación Y aunque aquí sigue abierta mi herida ¿Qué puedo hacer? Así es la vida Si olvidaste todo Aquello que un día llenó De sueños nuestro caminó Si no volverás Dime dónde guardo Todo lo que te entregué Todo lo que tuve y no Pude darte Dime qué fue lo que pasó En qué momento se acabó Ese amor para toda la vida que tú según por mí sentías Dime qué fue lo que pasó No diste ni una explicación Y aunque aquí sigue abierta mi herida ¿Qué puedo hacer? Así es la vida